Muy buenas joqueros, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hoy me paso por aquí para deciros a qué sabe Lucifero de Os Tabaco. Para todos aquellos que no sepáis de lo que es este sabor, estamos hablando de una fresa con manzana. Ahora bien, ¿sabe realmente a lo que dice la marca? Pues efectivamente sí que es verdad que se nota muchísimo esa fresa con una manzana verde muy ácida, así que corresponde realmente con lo que la marca nos promete y creo que lo deberíais de probar. Por otro lado, comentaros qué tipo de mezclas podemos sacar con este tipo de tabaco, ya que contiene una parte afrutada y otra parte un tanto cítrica, podéis combinarlo con ambas gamas, podéis meterle una gama cítrica con un limón o podéis llevarlo a una gama afrutada con los distintos tipos de frutos rojos, como podría ser una frambuesa o un arándano o una uva o algo muy similar, que encajaría totalmente a la perfección. Como conclusión, si queréis tener un tabaco que sea bastante ácido y que predomina un poquito más la parte de la manzana verde a lo que sería la fresa, este es vuestro tabaco, creo que deberíais de probarlo, como he dicho anteriormente, y que le podéis sacar diferentes tipos de mezclas que creo que encajarían bastante bien. Así que si os lo recomiendo, totalmente os digo que sí, Lucifero de Os Tabaco.